Buenas noches con todos los alumnos que están presentes, Dios les bendiga. Nuevamente nos volvemos a encontrar los que estuvieron en el curso anterior de informática. Bueno, y los que estuvieron en el otro grupo ya se han unido a un solo grupo. Vamos a estar conmigo durante estas siete semanas, Dios mediante, compartiendo un poco el conocimiento, compartiendo un poco la información propia del curso. Me parece que todavía irán entrando algunos hermanos más porque el grupo es un poquito más grande, pero vamos a ir iniciando el curso que tenemos para este nuevo ciclo. Este curso es un curso bastante teórico. Necesito que usted, para entender este curso, necesitamos estar atento a la clase. También reforzar la clase que vamos a hacer con algunas lecturas correspondientes, lecturas breves, pero que son de mucha importancia. Este curso necesita eso, ¿no? También vamos a hacer uso de alguna ayuda visual, audiovisual. Vamos a hacer uso de videos también en algún momento para reforzar y para ampliar un poco más el contenido del curso. Y sobre todo, necesito que cada uno participe. Ya, la clase tiene que ser bastante participativa. Voy a presentar el sílabus del curso. Voy a presentar el sílabus que nos va a acompañar. Para ponernos de acuerdo, para entendernos un poco, vamos a ver qué vamos a hacer, qué es lo que queremos lograr, ¿no? ¿Cuál es su participación suya, la mía, los requerimientos, las ayudas que tienen ustedes para el curso? Entonces, permítanme, aquí voy a presentar el sílabus para ir compartiéndolo y poder ir entendiendo, ¿no? Entendiendo un poco lo que vamos a hacer. Voy a presentar entonces, un momento, el sílabus del curso. A ver, acá lo tengo. Voy a compartir la pantalla. Ya, se observa. Sí, Pastor. Ya. Bien, vamos a ir conociendo un poco de qué vamos a hablar en este curso, ¿ya? Primer punto son las generalidades del curso. El nombre del curso es Introducción al Antiguo Testamento. Es el curso que vamos a desarrollar. Bueno, el programa ya lo conocen. La frecuencia de clases es el día martes de 7 a 10 de la noche. El año en curso. Su servidor les va a estar acompañando en estas semanas de clase. Algunos me conocen ya por el curso anterior y también me conocen por la iglesia. Algunos de repente no me conocen, primera vez que me ven. Bueno, soy pastor de la iglesia Casa del Señor, ¿no? También soy profesor del seminario, de nuestro seminario. También he enseñado en otros seminarios, también he enseñado por muchos años. Ahí tiene mi correo electrónico, ¿ya? Arroba y hotmail y mi teléfono celular. Para cualquier consulta, para cualquier información que quieran brindarme o saber, me pueden hacer llegar por ese medio. Bien, la descripción del curso. A ver, Max, Max Alba. A ver, hermano Max, por favor, ayúdalo. Vicente, maestro. Ok. En este curso trataremos sobre los aspectos introductorios en relación al Antiguo Testamento. Revisaremos los aspectos en los cuales se fue desarrollando la formación del texto bíblico, su cronología, periodos de su desarrollo, los idiomas con los cuales se escribió los libros y la estructura y el mensaje de cada uno de ellos. Muy bien. Entonces, ahí está el curso que me están presentando. Gracias, Max. Ya, vamos a hacer un barrido, un reconocimiento al Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos aspectos introductorios de lo que es el Antiguo Testamento, cómo se formó el proceso de la canonosidad de los libros, cómo se fue dando esto en la historia. También vamos a ver parte de la cronología del Antiguo Testamento, los periodos de su desarrollo, la religión propia del Antiguo Testamento, los idiomas que se dieron al momento de escribir, la estructura y un poco el panorama de cada uno de los libros que lo componen. Entonces, hasta ahí vamos a tocar en este curso. Es muy interesante. Objetivos. A ver, un hermano que me ayude. A ver, Carlos. Carlos García, por favor. Buenas noches. Los objetivos, Carlos. Ok. Número uno. El estudiante deberá conocer los escenarios propios del entorno del Antiguo Testamento. Dos. El estudiante deberá conocer la distribución del contenido, los personajes claves. Un momento, se me chico en la pantalla. Ahora sí. El estudiante deberá conocer la distribución del contenido, los personajes claves y los principales periodos del Antiguo Testamento. Tres. Se espera que el estudiante llegue a valorar la importancia del Antiguo Testamento dentro del mensaje de la Palabra de Dios. Cuatro. Que el estudiante comprenda bien el propósito principal del Antiguo Testamento. Cinco. Que el estudiante conozca una metodología adecuada de estudio. Ya. Hacia ahí vamos a ir, ¿ah? Hacia ahí vamos a dirigirnos. Eso es nuestra meta. Ya. Esperamos que lo podamos lograr juntos, ¿no? Depende de usted que pueda llegar a esa meta, ¿no? Yo le voy a facilitar las herramientas para que usted llegue ahí, ¿no? Pero, digamos, yo voy a dar el 30%, 70% lo pone usted, ¿no? Bien. Algunos recursos principales que vamos a usar, ¿no? Cuando hablo de recursos, estoy hablando de la bibliografía que vamos a usar en algún momento. A eso me refería con las lecturas complementarias, ¿no? Que les voy a dejar para que lo puedan hacer. Acá hay cinco libros, ¿no? Que vamos a poder consultar. El primero es de Archer, ¿no? Una reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento. Entonces, ahí podemos hacer uso, parte del contenido de ese libro. Cuando lo considere pertinente, les voy a dejar la lectura de parte de este libro. También está el diccionario bíblico, Certeza. Vamos a hacer uso también de algunos momentos de este diccionario. El compendio manual de Henry Halley, también. De Francisco Clit, Introducción al Antiguo Testamento. Y de Edward Young, ¿no? ¿Son los únicos autores que hablan sobre el Antiguo Testamento? No, hay más, ¿no? Hay varios. Los considero a ellos porque los vamos a usar, ¿no? Pero hay otros autores también que se pueden consultar. Pero para este curso quizás vamos a usar a ellos. ¿Es necesario que usted tenga estos libros? No es necesario. Si los puede tener en PDF, sería ideal. Pero la parte de la lectura que corresponda, yo lo voy a poner en PDF, en el grupo que tenemos ahí. Voy a poner la lectura que corresponda al curso para que usted de ahí lo pueda leer. La cantidad de páginas que necesitamos leer. ¿Ya? Entonces, no se preocupen de poder conseguir esos libros. Si los puede conseguir, bien, ¿no? Para usted le va a servir, ¿no? Pero para ayudarnos en la clase, yo voy a, en lo general, tratar de poner los PDF recortados. Bien. Esos son los recursos principales, la bibliografía que vamos a usar. Los requerimientos. ¿Qué espero de ustedes? Fíjense qué es lo que espero. Primero, la asistencia. La asistencia es bastante importante, ¿no? Es bastante, es un elemento de evaluación, su asistencia. Y, lógicamente, la participación activa en cada sesión. ¿Ya? Porque no solamente usted va a estar de oyente, porque así no se trabaja esta clase. Si no va a participar, con lo que yo les voy a dejar, para que ustedes investiguen, lean, vean, y en la clase ustedes puedan participar, ¿no? Yo voy a hacer preguntas, por ejemplo, yo puedo decir, hermano José Mejía, a ver, díganos un poco acerca de este punto, ¿no? Para empezar, ya el hermano se supone que ha leído lo que he dejado, entonces él como que apertura un poco la clase, el diálogo, y otros pueden comentar otras cosas. A eso me refiero sobre la participación activa, ya no es pasiva. Por ratos yo voy a exponer, pero no solamente yo voy a exponer, ¿no? Va a haber participación también de ustedes. A eso me refiero también cuando digo reportes orales, ¿no? Van a haber un momento que voy a pedir que usted dé su reporte de lo que se le pidió leer, ¿no? Sobre algún asunto. Y cuando llegue el momento, también va a ser entrega de algo escrito, ¿no? Pero es menos el porcentaje de lo escrito, más es oral, ¿no? Bien, la metodología. ¿Cómo va a ser el desarrollo de la metodología? Yo, por mi parte, voy a exponer el tema, ¿no? De manera expositiva, voy a hacer uso de presentaciones, videos, en algunos casos, imágenes. Y los estudiantes, ¿no? Deben participar activamente en la realización de las clases, ¿no? Esperamos siempre propiciar un ambiente de reflexión bíblica y teológica, ¿no? Lo importante es que usted como estudiante de teología, ¿no? Reflexione. A eso siempre tratamos de llevarlo, ¿no? El estudiante de teología se debe caracterizar porque es un estudiante que sabe reflexionar a partir de lo que lee, ¿no? De lo que aprende. Tiene una reflexión propia de lo que ha leído, estudiado, investigado, ¿no? Eso es bueno, ¿ah? Que usted desarrolle reflexión a partir del mensaje bíblico teológico. Es muy saludable para su formación como líder, como ministro, ¿ah? Un ministro que reflexiona es un ministro que va a aportar mucho, ¿ya? La evaluación. A ver, la evaluación es permanente, ¿ya? En cada momento yo voy a estar evaluando. El promedio final del curso se va a elaborar los siguientes conceptos, ¿no? Nota de clase y trabajo final que se va a presentar al finalizar el curso. ¿Ya? La nota de clase lo comprende su asistencia, sus reportes orales, si hay algún momento de algún reporte escrito, su participación, su reflexión propia, ¿no? Todo eso va sumando su nota de clase, ¿no? Y el trabajo final. De esas dos notas sale su promedio. Muy bien, vamos a ver el contenido, ¿ya? A ver, voy a pedirle a alguien que pueda leer ahí. A ver, este, Leoncio. Dígame, hermano profesor. A ver, por favor, ¿puede leer el contenido del curso? Ya. 1. Aspectos previos. El canon del Antiguo Testamento. 2. Panorama de los libros del Antiguo Testamento. 3. Los idiomas bíblicos. 4. La religión en el Antiguo Testamento. 5. La cronología y geografía del Antiguo Testamento. 6. Los periodos. Eventos y personajes claves dentro de la historia del Antiguo Testamento. 7. Tipología del Antiguo Testamento. El tema de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, gracias, Leoncio. Entonces, ahí he podido distribuir un poco lo que vamos a ir viendo en las semanas que tenemos juntos, ¿ya? Vamos a ir tocando estos aspectos. De repente vamos a tomar un poco más de tiempo para ver alguno de ellos. En fin, vamos a ir viendo cómo lo vamos distribuyendo. Pero queremos lograr estos tópicos, desarrollar estos tópicos y poderlos presentar, ¿no? Y, por último, algunas observaciones finales, ¿ya? Para que pueda usted saber cómo dar sus informes, ¿no? Los informes de lectura serán orales, debiendo tener en cuenta la siguiente estructura mínima, ¿no? O sea, cuando yo le indique a usted leer algo, ¿no? Usted tiene que, después de la lectura, mencionarme cuál es la tesis del autor, ¿no? ¿Qué es lo que el autor quiere sostener a través de lo que está escribiendo, ¿no? Usted va a sacar su... Va a encontrar ahí la postura del autor, la tesis del autor, lo que el autor quiere mostrar, ¿no? Y luego, ¿cuál es su opinión personal acerca de la lectura realizada, ¿no? Entonces, hay dos cosas, ¿no? Encontrar lo que el autor dice y lo que usted piensa de eso, ¿no? Su reflexión propia. Bien. Hasta ahí, entonces, ya tenemos el sílabus desarrollado. Ya he presentado el sílabus. Sí. ¿Alguna pregunta? Pastor, disculpe. En la bibliografía que va a usar, ¿podría ponerlo, por favor, por última vez? No copia alguno. Ya. El sílabus, Max, el sílabus lo voy a dejar también en el grupo del curso que tenemos. Para que ahí lo pueda mirar, lo pueda revisar, ¿no? No hay problema. Ahí va a estar el sílabus, ¿no? Solamente lo estamos revisando juntos. Pero también va a estar el sílabus ahí para que lo puedan revisar, ¿no? Bien. Ya se han añadido algunos hermanos más a la clase. ¿Alguna pregunta del sílabus? ¿Nos entendemos ya? ¿Estamos de acuerdo con lo que queremos? ¿Hay alguna observación, alguna pregunta? Con toda confianza. Correcto, Pastor. Solo comparta el sílabus, por favor. Sí, lo voy a poner, ¿no? El sílabus siempre es importante comentarlo porque nos estamos poniendo de acuerdo, ¿no? Para llevar a clavo las clases juntos. Porque en el camino no vaya a ser que usted me diga, Pastor, pero no, eso no sabíamos qué íbamos a hacer. Pastor, eso no sabía qué iba a pasar, ¿no? Ya, entonces, para empezar nomás, ¿no? De inicio ya se ponen de acuerdo alumno y profesor para que no hayan inconvenientes y nos podamos entender, ¿ya? Ahora, la finalidad, lógicamente, es aprender, pues, ¿no? La finalidad no es tratar de que usted no aprenda. La finalidad es que usted aprenda, por lo menos pueda tener un conocimiento de este tema. Tan bueno, ¿no? Es amplio el Antiguo Testamento. Sin embargo, en siete semanas vamos a tratar de mostrar lo más que se puede, ¿no? Como que les voy a dejar ahí el gustito, ¿no? Para que usted siga investigando, ¿no? Todo curso es así, ¿no? Todo curso es, uno le deja las pautas, la metodología, le muestra los escenarios, pero ya el alumno, pues, como que se entusiasma para continuar la investigación, ¿no? Ya ahí viene lo que es la especialización de cada uno, ¿no? Por ejemplo, a uno le fascina el tema del Antiguo Testamento, se especializa, pues, en el Antiguo Testamento, ¿no? A otro le gusta, pues, el Nuevo Testamento, se especializa en el Nuevo Testamento. Y dentro del Antiguo Testamento hay diferentes campos, ¿no? En el Antiguo Testamento usted se puede especializar, pues, en los libros de la ley, por ejemplo, ¿no? Experto en el Pentateuco, ¿no? Un hermano que conoce, domina el tema del Pentateuco, ¿no? Imagínese. Experto en la ley, ¿no? A nivel de un fariseo o de un escriba, ¿no? Conocedor de la ley, pero diferente, pues, ¿no? Este es un fariseo, un escriba, pero ya moderno, ¿no? Que enseña y hace, ¿no? No solamente enseña y no hace, ¿no? Por ejemplo, está el campo de los libros poéticos, ¿no? Analizar, pues, la poesía hebrea, ¿no? Es todo un campo, una especialidad, ¿no? O los libros proféticos, los profetas, ¿no? Fíjese cuánto campo de estudio hay, ¿no? Este es como la medicina, hay diferentes especialidades, ¿no? Y usted, conforme va estudiando cada uno, más le va a apasionar uno que otro, ¿no? Ahí se especializa, ¿no? Bien. Entonces, voy a hoy iniciar a ver, hay... ¿Cuántos alumnos son? Cuatro. Cuatro. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Doce. Trece. 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 Veinte. Veinte. Somos veinte. Veinte alumnos, ¿ya? Todos están presentes. Quiero ver, porque solamente algunos sus cámaras las veo activas. Algunos están apagados, ¿no? De repente hay un poco de timidez. Quiero ver si todos están presentes. Solamente están, este, su nombre, ¿no? A ver, Yamir, ¿está presente Yamir? Parece que Yamir está... Ah, ya, está Yamir, ¿no? Leila, Leila Murillo, ¿está presente Leila? Aquí estoy, Pastor, buenas noches. Ah, bienvenida Leila. Luis Bobadilla. Sí, Pastor, estoy llegando a mi casa. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Ya esperamos que luego se conecte. Daniel Seminario. Presente. Iván Medgarejo. Presente, Pastor. Ya, perfecto. Miguel Arturo. Presente, Pastor. Buenas noches. Buenas noches. Y Jacqueline Ceballos. Presente, Pastor. Ya, perfecto. Y los demás, ya los estoy viendo en la cámara. Entonces, ya, ya les he puesto. Ahí nomás voy a tomar asistencia. ¿Sabes cómo tomo asistencia? Tomo la... Capturo la imagen, ¿no? Capturo la imagen y todos están presentes, ¿no? Ya está. Asistencia tomada del día de hoy. Ya tomé la foto. Ya están todos... Todos los que están acá presentes, ya... Les he llamado listo, ¿no? Voy a guardar ahora la asistencia de hoy para luego, cuando haga el registro, ya sepa quién vino y quién no vino, ¿no? Hoy día es 5, 4 de mayo, ¿no? Muy bien. Perfecto, listo. Entonces, vamos al campo del estudio, ahora sí, ¿ah? Vamos a entrar de... Hoy vamos a tocar el tema sobre... La... El tema del canon del Antiguo Testamento, ¿ya? Vamos a ver a qué se refiere esto del canon del Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver un poco su formación, todo el proceso, ¿no? Cómo se fue dando esto, ¿ah? Voy a compartir la pantalla. Ya, creo que ahí se puede ver. A ver. Ya, introducción al Antiguo Testamento. Su servidor, bueno, va a estar a cargo de este curso. Y es parte del seminario bíblico de la Iglesia, ¿no? Muy bien. Hoy vamos a hablar un poco sobre el canon del Antiguo Testamento. Bueno, cuando hablamos del canon del Antiguo Testamento, nos estamos refiriendo a... al grupo de libros, ¿no? Que fueron o son considerados divinamente inspirados, ¿ya? El canon del Antiguo Testamento tiene que ver con la colección de libros que se consideran la revelación de Dios, ¿ya? La palabra canon, la palabra canon, es una palabra que significa regla, ¿no? Es una vara. Es más o menos la idea de una regla para medir, ¿no? La palabra canon vendría a ser como una vara para medir. Y eso significa que el canon contiene los libros que se consideran divinamente inspirados, ¿no? A ellos se le llaman libros canónicos. A los libros canónicos... ¿Qué es un libro canónico? Es un libro que se considera divinamente inspirado, ¿no? Ahora, dentro del Antiguo Testamento, esta labor de la canonicidad de los libros fue un trabajo propiamente realizado por el pueblo judío, ¿ya? Digamos que la iglesia, como tal, la iglesia cristiana, no participó en esta labor, ¿no? Si no fue el pueblo judío el que realizó la canonicidad, el trabajo de poder incluir a los libros que se iban a considerar inspirados por Dios. Entonces, el Antiguo Testamento es una herencia del pueblo judío a la iglesia, ¿no? Como tal. No olvide esto, ¿no? Pero, ¿quién trabajó el canon del Antiguo Testamento? El pueblo judío. La iglesia no lo trabajó. O sea, en la era de la iglesia cristiana, la iglesia cristiana no determinó qué libro era canónico o qué libro no era canónico. Solo lo recibió como una herencia. Eso tome muy en cuenta. Por ejemplo, los libros de la ley, ¿no? El Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Autonomio, esos libros son canónicos. ¿Por qué son canónicos? Porque se han aceptado como divinamente inspirados, revelación directa de Dios. ¿Quién los definió así? El pueblo judío. La iglesia no participó en esa labor, ¿no? La iglesia viene después. La iglesia cristiana. Solamente nosotros recibimos ya la conocida tal y como está. ¿A cuál es eso? Es muy importante. Ahora, esta colección de libros, ¿ya? Se les conoce como Tanaj. Vamos a verlo desde el punto judío, ¿ya? Cómo el pueblo judío identifica a su canón que nosotros tenemos, ¿no? Porque ya el canón del Antiguo Testamento que nosotros tenemos ya es una traducción al español y tiene algunas otras variantes que luego vamos a ver. Entonces, esta colección de libros se le conoce como Tanaj. ¿Qué cosa es la Tanaj? Es el Antiguo Testamento judío. Si usted quiere hablar del Antiguo Testamento judío, tiene que hablar de la Tanaj. Y tiene que ver este nombre de la Tanaj con una abreviación de los tres grupos principales de libros del Antiguo Testamento judío, la Tanaj, ¿no? La Torá, el libro de los profetas y los escritos, ¿no? Eso refiere el nombre de la Tanaj, ¿no? Lógicamente en hebreo. No olviden. Entonces, el libro, el nombre para el Antiguo Testamento judío es la Tanaj. Avanza un poco. Pastor. Sí. Otros autores también lo ponen como la ley, ¿no? El Pentateuco le dice como la ley, los profetas y los escritos. O sea, los dividen de esa forma algunos. Sí, o sea, la Tanaj es, la Torá es la ley, pues, ¿no? La T de Tanaj es la Torá. La Torá significa la ley, ¿no? Es un sinónimo, ¿no? Torá, ley. Sí. A ver, avanzamos un poco. Distribución de la Tanaj hebrea. Vamos a ver cómo se distribuye la Tanaj hebrea, ¿no? La Biblia judía. Para poderlos ubicar un poquito, ¿no? Ya. Entonces, como dije, la Tanaj contiene tres grupos principales de escritos, ¿no? Lógicamente está distribuido de la siguiente manera. La primera es la ley o la Torá. Torá significa ley. Donde se incluyen los cinco primeros libros, ¿no? De Moisés, Génesis al Deuteronomio. Están incluidos en los primeros rollos de la Torá, en la Tanaj. Ajá. El segundo grupo tiene que ver con los profetas. Neviín es el nombre para este conjunto de libros. ¿Quiénes están dentro de los Neviín, o de los profetas? Observe bien. Josué, jueces, primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los doce profetas. Ahora, lo interesante de esta distribución es que el conjunto de los doce profetas los contienen en un solo rollo. O sea, Joel, Amós, Abdias, Jonás, Miqueas, Naúm, Abacub, Sofonías, Ajeo, Zacarías y Malaquías, los doce, comprenden un solo escrito. Por eso los llaman los doce profetas. A diferencia de la distribución que nosotros tenemos en nuestras versiones actuales, donde cada profeta es un libro. Están divididos. En el caso de los Neviín, en la sección de los profetas, los profetas menores están dentro de un solo escrito, de un solo rollo. En el otro lado están los escritos, en la tercera sección, que son los que tuvieron, o los escritos, donde incluyen los Salmos, los Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras y Nehemiah. Ahí están distribuidos los libros en la Tanaje Hebrea. Observe bien cómo están distribuidos estos libros. Muy bien, si sumamos estos libros, si sumamos estos libros, ¿cuántos libros nos dan? ¿Cuántos nos dan? A ver, fíjense, si sumamos esos libros. Veintidós. Ya, muy bien. Tenemos once y ocho. Veintidós. A ver, a ver, hay que sumar bien. ¿A los de los profetas o a todos? No, no, o sea, la primera sección son cinco libros, la ley, ¿no? En la segunda sección, los profetas, los Neviín, son ocho. Tres. Y los escritos o los que tuvimos son once. Once y ocho, diecinueve, 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 veinticuatro. O sea, dentro del Tanaj Hebrea o el Antiguo Testamento Judío, son veinticuatro escritos que vamos a encontrar. Ya, ahí están. Ahora, el pueblo judío ha tenido una bastante devoción a los escritos, ¿no? Para ellos, los escritos, los rollos, la Tanaj Hebrea, es algo muy importante para ellos. Tienen bastantes costumbres antes de leerlas, ¿no? Son bastante ceremoniales. Hay mucha reverencia frente al escrito, al escrito. No es tomado a la ligera el escrito. Tienen bastantes observaciones cuando van a leer su Tanaj, ¿no? Son bastante cuidadosos de poder hacerlo, ¿no? Y hay como especie de prácticas, costumbres que ellos hacen, ¿no? Consideran mucho los escritos, ¿no? Como tal, como escrito, ¿no? Entonces, la Tanaj Hebrea viene por ahí, ¿ah? Así está distribuida los libros de la Tanaj. Hermano, pastor, disculpe, pero acá en lo que es profetas, desde José a Ezequiel, hay siete. Le dice ocho. A ver, vamos a leer. Josué, jueces, primera, segunda, primera, segunda de reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, profetas, a ver, dos, cuatro, seis, ocho. Está bien. Contando de Josué, hasta los doce profetas son ocho. Ya, pero si usted cuenta primera y segunda de Samuel, primera y segunda de reyes ya son nueve. Sí, lo que pasa, muy buena observación, Leoncio, parece que los demás no se dieron cuenta. Primera y segunda de Samuel es solo un escrito. Y primera y segunda de reyes también es solo un escrito. No, 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 no es que no nos hemos dado cuenta, sino que ya, este, yo, en mi caso, yo ya sabía que era un solo escrito. Ah, ya, ya, sí, claro, en nuestra, en nuestra Biblia, por ejemplo, hay un libro, primera de Samuel, y hay otro libro, segunda de Samuel, ¿no? Sí, acá es diferente. En esta distribución, los dos hacen un solo libro, primera y segunda es un solo libro. Por eso es que lo puse ahí, ¿no? Primera y segunda de Samuel, como un libro. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Por qué, por qué acá en el español, bueno, ahí está considerado como un solo libro, y por qué nuestra traducción lo ponen como dos? ¿Por qué lo separan en dos? ¿En dónde? En lo que es la traducción en el español. O sea, usted me dice que, bueno, en el TNAF está como un solo libro, ¿verdad? Primera y segunda de Samuel, un solo libro, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué nuestra traducción lo dividen en dos libros diferentes? Bueno, no diferentes, sino dos libros. Ya, ah, ya, ¿por qué nosotros tenemos la división de dos, no? Ya, eso lo vamos a ver, no me adelanto, eso lo vamos a ver, de dónde viene nuestra traducción que usamos nosotros, ¿no? De dónde viene, ¿ya? Ahí vamos a ver cómo vamos a entender esto. Ahí voy a explicar un poco, ¿ya? No me adelanto, vamos a llegar a ese momento. Pero ya, se comprendió un poco la distribución, ¿no? La distribución de la TNAF. Amén, amén. ¿De acuerdo? La Torá, los Nevin, Ketuvín. ¿Por qué se llama TNAF? A ver, Max, ¿por qué se llama TNAF? Maxito, Alba. ¿Por qué se llama TNAF? Muy buena pregunta. Estoy pensando. Ah, porque es la Biblia hebrea. Claro, es la Biblia hebrea. Pero, ¿a qué se le debe el nombre TNAF? No sería porque es el acrónimo. Me perdí. Me perdí, pasó. Ya, díganme. Es la acrónimo de las primeras letras, ¿no? De las tres partes del libro. Del Torá, Nevin, Ketuvín. Claro, ese es el acrónimo, justamente. Las primeras letras de las composiciones. La primera letra, ¿no? Así es. La primera letra de cada sección. Torá, T, Nevin, N, Ketuvín, J o K también puede ser dibujada, ¿no? La A es la vocal. Solo que la vocal ya fueron añadidas después en el idioma hebreo, ¿no? Para poder leerlo mejor. Pero sin vocal solo se toman las consonantes, ¿no? TANAF. De ahí viene el nombre TANAF. Entonces, si a usted le preguntan, ¿por qué se llama TANAF, la Biblia judía? Porque toma la primera consonante de cada sección de sus libros, ¿no? TANAF. Muy bien. Avanzamos. ¿Cómo se dio esto? Vamos a ver cómo se dio esto. A ver, por favor, este... Hermana Aidee, ¿puede leer la primera viñeta? Amén, pastor. De acuerdo con la tradición judía, la Torá fue la primera en ser reconocida como canónica luego del retorno de los judíos a Judá. Al concluir el exilio de Israel en Babilonia, dice entre paréntesis, siglo V antes de Cristo. Siglo V antes de Cristo. Sí, siglo V antes de Cristo. Ya. Entonces, de acuerdo a la tradición judía, ¿no? A lo que los mismos judíos han aguardado como legado histórico, la Torá, que ya sabemos qué es, ¿no? Los primeros cinco libros, fue la primera sección en ser reconocida como canónica. Ahora, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió esto? Luego del retorno de los judíos a Judá, ¿no? Al concluir el exilio de Israel en Babilonia. ¿Cuándo ocurrió el retorno? ¿Cuándo ocurrió el retorno de Israel en Babilonia, 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 en Babilonia. A ver, este, algún otro hermano que pueda leer. Henry. Buenas noches, doctor. Sí. Hola, Henry. Posteriormente, los Nebihín fueron aceptados en el canón, posiblemente al final del siglo III antes de Cristo. Ya. Entonces, los Nebihín, ¿no? Los profetas se desarrollaron o fueron aceptados ya dos siglos después, ¿no? Siglo III, siglo III antes de Cristo. Fíjese la cronología. Observe la cronología. Y por último, y por último, la última viñeta. A ver, este, Pablo, hermano Pablo, les ameta, por favor, la última viñeta. Finalmente, los que tuvín, que representan la última, no veo acá, pastor, porque está la fotografía. Sé, nada más veo. La última sección. La última sección, la Biblia hebrea. Fueron incorporados al canón, al fin, nada más, al fin, nada más me lo he pasado. Al final del siglo I. Al final del siglo I, después de Cristo. Al concluir el llamado del concilio de Yaminia. Yaminia, sí. Yaminia. Muy bien. Gracias, hermano Pablo. Entonces, este, los que tuvín, entonces, fueron el último grupo de escritos que fueron considerados ya dentro del cano, ¿no? Esto se cierra, se cierra ya con el concilio en Yaminia, ¿no? Después de incluir a los que tuvín. Digamos que en esta fecha se cierra ya lo que sería el canon del Antiguo Testamento Judío, la Tanaj, ¿no? Como tal. Pastor, una pregunta. Sí, Max. Entonces, al venir Cristo ya tenía, ya estaba canonizado ya en los libros del Antiguo Testamento. Lógicamente. Lógicamente ya cuando el Señor empieza su ministerio, ya los libros ya estaban canonizados como tal, ¿no? Ahora, este, quiere decir que antes les hago una pregunta reflexiva, ¿ya? Les hago una pregunta reflexiva y a ver si me pueden ayudar a contestar, ¿no? ¿Quiere decir que antes de que fueran canonizados, el pueblo judío no aceptaba esos libros como revelación de Dios? Yo pienso que sí, Pastor, pero... A ver, ¿quién está tomando la palabra? Ya, Max, a ver, dinos. Yo pienso que sí, Pastor, pero que lo tenían en un desorden, ¿no? En un desorden, pero sí lo aceptaban como inspiración misma de Dios. A ver, Pastor. ¿Otra opinión? Yo opino que no la aceptaban porque sabemos que ellos eran muy apegados a la letra y tenían que haber un pronunciamiento de la gran mayoría. Ya. ¿Otra opinión, otra opinión? Pastor. Pastor. Yo. Pastor. A ver, adelante. De repente pensaba que eran libros apógenos. A ver, ¿otra opinión? Pastor, a ver, yo creo que sí, ellos ya estaban canonizados los libros porque antiguamente los fariseos, los judíos, le tenían un respeto único a los escritos. Y se basaban de que eran de que ellos incluso tenían un respeto total porque ellos creían de que, bueno, eran unos libros que estaban inspirados, estaban... Yo estoy creyendo que sí, eran unos escritos por Dios, ¿no? Inspirados por Dios. Al menos los judíos, los fariseos. Perfecto. Yo creo que sí lo aceptaban porque ellos tenían mucho respeto. Disculpe. Leóncio, sí, Leóncio. Toma la palabra. Yo creo que sí, lo aceptaron porque ellos tenían mucho respeto a los profetas, a Moisés, ¿no? Lo que quizás incluso ellos esperaban al Mesías, pero ellos lo esperaban de una forma diferente, ¿no? Porque su ley decía tenía que ser santo el pueblo para que no descienda el castigo de Dios. Pero cuando Jesús viene en otra forma de reino que ellos, ellos no desconocieron los libros o el canon. Lo que desconocieron fue la forma quizás en que vino Jesús. Pero yo creo que sí, sí aceptaron ese libro porque, como dijo la hermana, eran muy respetuosos de la ley de Moisés y los profetas. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? William creo que iba a hablar, ¿no? William. Igual, este, ellos sí, sí vivían pegados a la ley, pues, ¿no? Los fariseos, como dice el hermano León. Lo que pasa es que ellos no aceptaban la forma de cómo vino Jesús, ¿no? Ellos esperaban un rey de repente, ¿no? Como explicando que iban a nacer en una clínica como ahora. Pero él nació humilde y pobre, ¿no? Entonces yo creo, por la forma que vino nuestro Señor Jesucristo, ellos no aceptaron. Pero sí, ellos vivían pegados a la ley. Y eso es pastor. Está bien. Carlos. Santo Luis. Sí, César. Sí, pastor. Bueno, creo que el tema del sentido del Nuevo Testamento, yo pienso que hemos puesto por Jehová, no por el Padre. Y ellos han caminado el tiempo, el tiempo, han caminado con los pergamitos, enseñanzas del Padre. El Nuevo Testamento, ¿no? Y entonces, a través de eso, ellos, digamos, no creían en ese Mesías, digamos, ¿no? Y ahí fueron los discípulos, los 12 profetas que escribieron la nueva enseñanza bíblica del Nuevo Testamento. Y a través de eso, estando Jesús presente, ellos no se avanzaban y no creían todavía, ¿no? Más se avanzaban en el Antiguo Testamento. Ya. No se leye, ¿no? Muy bien. Perfecto. Ya. ¿Alguien más? Luis. Yo puedo. Sí, pastores. Bueno, prueba de esto creo que es también en lo que habla del Nuevo Testamento, acerca del encuentro de Felipe con el etíope. Él estaba estudiando el libro de Isaías, si no me equivoco. Y es parte de lo que los fariseos estudiaban, ¿no? Lo tenían, creo que, en pergaminos. Ajá. Sí, muy bien. Eso pasó. ¿Alguien más? Me quitó la palabra de la boca, el hermano Luis Guadilla. Sí, justo también iba a hablar sobre el etíope, ¿no? Que él le encontraron estudiando los pergaminos del libro de Isaías. Entonces, quiere decir que, aparte del Torah, el Nebeín era estudiado y respetado por los judíos. Está bien. Entonces, hay que observar acá bien bonito, ¿eh? Mire, cuando hablamos de la formación del canon, no estamos hablando que recién en ese momento a los libros le dan la autoridad divina, ¿no? En un sentido. Si no, por ejemplo, la ley de Moisés ya tenía autoridad mucho antes, ¿no? Por ejemplo, la ley estuvo acompañando en el tiempo de los, ¿cómo se llama? En el tiempo de la conquista con Josué, ¿no? El Señor dice, no se apartará de este libro, no te apartarás de este libro de la ley. No, que debí de noche meditarás en él. Entonces, ya el libro de la ley ya tenía un reconocimiento autoritativo, normativo. Cuando Moisés edifica todo el tabernáculo, ya estaba haciéndolo en base a las leyes del santuario, por ejemplo, ¿no? O sea, el libro de la ley ya tenía un papel normativo, autoritativo, dentro del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto, pastor, que el canon se formó después del exilio de Babilonia? No, lo que está pasando es que le dan forma, le dan la forma final a lo que ya circulaba dentro del pueblo judío, ¿ya? O sea, ya el pueblo reconocía los escritos, los líderes religiosos los reconocían, los usaban, y lo único que hacen es darle la forma final, ¿ya? Le dan la forma final, por ejemplo, a los libros que ya hemos mencionado. Porque también hubieron otros escritos, ¿ya? Que circulaban también en los tiempos cuando se está llevando a cabo la economicidad del Antiguo Testamento. Habían otros escritos que luego vamos a ver, ¿no? Entonces, ellos como que le dan la forma final y la publicación final, ¿no? Y determinan, bueno, esto es la revelación de Dios, ¿no? Que nos ha acompañado desde el comienzo que él se reveló a Moisés, ¿no? Entonces, como que le dan la forma final, la publicación, la edición final. Pero no que en ese momento recién lo aceptan, ¿no? Ojo, no es que en ese momento recién aceptan, ¿no? Ya venía una aceptación. Lo mismo ocurrió, algo parecido ocurrió con el Nuevo Testamento que nosotros tenemos, ¿no? Hay toda una historia interesante de la formación del cánono del Nuevo Testamento, ¿no? Es más o menos similar. O sea, ya el pueblo judío reconocía los libros como autoridad divina. Solo que en el proceso de su historia le dieron su forma final. Lo canonizaron, ¿no? Le dieron su forma final y lo pusieron en un compendio llamado Tanaj. En un compendio, los libros que andaban circulando, les dieron forma, determinaron un grupo, determinaron que sí, otro no, lo sacaron. Y los pusieron en una edición final, que es la tanda. Pastor, ¿se podría decir de que lo organizaron para una mejor interpretación por lectura? Le dieron la forma, lo organizaron. Por eso crearon secciones, ¿no? Leyes, profetas, escritos, ¿no? O sea, todo circulaba. Entonces le dieron forma, los organizaron, discriminaron a algunos. En algunos casos sí discriminaron a algunos que estaban también circulando. Ahí sí adoptaron algún carácter propiamente, algunas características para aprobarlos. Pero ya había otros que ya eran aprobados, sí, de todas maneras, como la ley, ¿no? Entonces, pastor, el hacer eso por parte de los judíos ayudó bastante en la manera de cómo se leyó. O sea, el tema de lo que es el orden de lectura, ¿no? O sea, por lo que imagino que en el, bueno, en la Torah, en el Tanaj, hay un orden, ¿no? En el Torah, en el Bihim, en el Tuvim, ¿no? Y eso cada uno tiene un orden interno. O sea, está estructurado, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, eso también facilitó la lectura de la parte de los creyentes en ese entonces, ¿no, pastor? Lógicamente, tenían sus propósitos para definirlo, ¿no? Incluso cuando Jesús menciona, ¿no? Y les quería hacer ver a los de su nación que la Tanaja hablaba de él, ¿no? Y decía, busquen porque de mí hablan la ley y los profetas, ¿no? Entonces, están hablando a dos secciones, ¿no? Por otro momento, Jesús decía que de él hablan los salmos, ¿no? Hablando de los escritos, ¿no? Entonces, Jesús ya conocía esa estructura, ¿no? Que tenía la Tanaja, ¿no? Lógicamente, Jesús, pues, fue formado en una nación judía, judío como tal, ¿no? Y dentro de la formación judía, les enseñaban, pues, la ley como parte de su instrucción, ¿no? Bien, entonces, aceptamos, ¿ya? Avanzamos. ¿Sí? Disculpe, ¿y cómo es que hacían para leer las escrituras? En ese tiempo no había capítulos ni versículos. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo hacían para leer, digo, este, cada libro, ¿no? ¿No? Este, se lo leían en un solo, en un solo día, ¿no? Porque en ese tiempo creo que no había capítulos ni versículos. Claro, la escritura hebrea era distinta, ¿no? Desde, vamos a ver un tema de la, de los idiomas del Antiguo Testamento. ¿Cómo se fue dando esto de los idiomas, no? Interesante, porque el hebreo era, empezando de que su forma de escribir es diferente a la nuestra, ¿no? Nosotros escribimos de la izquierda a la derecha, ¿no? Ellos escriben de la derecha a la izquierda. Y normalmente usan solo consonantes, ¿no? No hay vocales. Entonces, hay diferencias en su idioma, ¿no? Sin embargo, sí era, bueno, aparte de su idioma, luego fue evolucionando un poco su idioma, ¿no? Se agregaron vocales, ¿no? Con el trabajo propio de los mazoretas, que hay un grupo que transcribía la, hacía la transcripción de los libros. Y agregaron vocales para su mejor pronunciación. Bueno, y toda una historia, ¿no? Pero sí, desde el comienzo, ahí usaban el lenguaje hebreo de ese momento para poder leerlo. Pero vamos a llegar, Henry, a ese tema de los idiomas, ¿ya? Con detalle, vamos a estar interesantes los idiomas en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cuál fue, por ejemplo, el primer idioma que se pudo hablar, ¿no? Un poquito vamos a indagar eso, ¿no? Bien, avanzamos, entonces, el proceso de la formación está así, ¿no? En esos tres periodos se completó la canonicidad. Más o menos el tiempo aproximado de poder escribir los libros de la Tanaj, ¿no? Se dan entre 1400 a.C. y 400 a.C., ¿no? El primer autor fue Moisés, ¿no? A Moisés lo consideramos, dentro de los autores, como el primero en escribir... El Pentateuco. Sí, en los libros de la Tanaja, ¿no? Es el autor, ¿no? En la tradición cristiana y también dentro de la comunidad judía, consideran a Moisés como el autor de la ley, ¿no? De la Torá. Bueno, hay algunos críticos que discuten esto, ¿no? Hay algunos críticos que discuten la autoría de Moisés y hacen toda una discrepancia. Pero nosotros tenemos esa postura, ¿no? Moisés fue el primer autor de la Tanaja. Entonces, más o menos un periodo de tiempo un poco prolongado, ¿no? La elaboración de los escritos, ¿no? 1400 a.C. A 400 a.C. Avanzamos. Testimonio de Jesús en cuanto a la Tanaja. A ver, por favor, Lucas 24, 44. ¿Puede buscar a alguien ese pasaje? Lucas 24, 44. El que lo encuentra, lo lee, por favor, ¿ya? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ahí Jesús está hablando de las tres secciones. ¿Se da cuenta? Está hablando que la Tanaja habla de él. Por un lado, la ley de Moisés. Por otro lado, los profetas, los Nebíin. Y por otro lado, los escritos, los Ketuvín, que dentro de ellos están los salvos, ¿no? Entonces, Jesús le da la autoridad, ¿no? El testimonio de Jesús le está dando la autoridad a la Tanaja. A la canonicidad. Al canon del Antiguo Testamento Judío, ¿no? Le está dando el reconocimiento. Jesús en su ministerio, ¿no? Este pasaje de Lucas es bastante contundente, ¿no? Para poder afirmar que la Tanaja es aceptada como revelación divina, ¿no? Ahora, Lucas 11, 51. A ver, por favor. Alguien que pueda leer Lucas 11, 51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ya, muy bien. Está hablando de Abel, ¿no? Haciendo referencia al Génesis, ¿no? El libro de Génesis, primer libro. Y está hablando de Zacarías. Zacarías, referencia de Segunda y Crónicas, ¿no? Menciona el orden del Antiguo Testamento Hebreo. El primer libro y el último libro del canon, Génesis y Crónicas. Ya, entonces está hablando como la totalidad, ¿no? Está hablando de la totalidad de lo que ha ocurrido en la historia del pueblo de Dios, ¿no? Desde Abel hasta el tiempo de Zacarías, que se menciona en Crónicas. De esa manera, entonces, Jesús está confirmando la veracidad de la canonicidad de los libros de la Tanaja. Creo que con dos versículos es suficiente para mostrar esto en el testimonio de Jesús, ¿no? Pastor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Mire, se dice que los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Como usted dice, se escribió en 1500 o 1400. Pero hay un libro que dicen que Hock, muchos filólogos dicen que Hock se escribió primero. Pero otros dicen que Hock se escribió 1473 años antes de Cristo, igual que el Éxodo. Y por eso se puso después. Pero los eruditos en ese entonces que estaban haciendo el Tanaj o la Tanaj, ¿habrán creído que Hock no debía ir al principio porque no contenía lo que es la creación, las leyes, y no edificaría quizás nuestra vida? Pues no sé si me va a entender. Sí, sí. Es una pregunta que siempre me echo. Ya. Está bien la pregunta. Dentro de los estudios, ¿no? Hay algunas que colocan a Hock como el libro más antiguo, ¿no? De los libros de la Biblia, Hock, ¿no? Dentro del orden cronológico, ¿no? Sin embargo, dentro de la clasificación judía, ¿no? Judía como tal, este... Se puede entender a Hock como un libro antiguo, pero que no es, digamos, tan relevante ponerlo al comienzo como poner el libro de la ley. Como poner los libros de la ley, de la Torah. Los que van a determinar el comienzo de la nación, las normas de la nación, los estatutos de la nación, ¿no? Sí, hay esa posición de que Hock es el primer libro escrito, ¿no? Pero también es un poco para discutirlo, ¿no? El pueblo judío no se hacía mucho problema en ese sentido, ¿no? Ellos veían un poco la forma de autoridad de los libros, ¿no? Por eso ponen primero la ley, la Torah, ¿no? Como libros normativos, libros que rigen, ¿no? En ese sentido. Pero sí hay una, hermano Leóncio, hay una discusión sobre ese tema. Bien, gracias Leóncio por tu comentario. Pastor. Sí. Pastor, también hay libros que no se sabe quiénes fueron los autores, ¿no? ¿Son anónimos? Sí. Sí, sí. Muchos libros mayormente no se saben con exactitud su autoría, ¿no? Hay mucha discusión en ese sentido. Hay algunos que sí son claros, la autoría, ¿no? Y en otros casos no se aprecia con precisión, ¿no? También hay eso, ¿ya? Más adelante vamos a ver la composición de los libros y vamos a ver en cada uno un poco de su historia, ¿ya? De cada uno. Bien, avanza un poco. Entonces, hasta ahí llegamos con la Tanaj hebrea, ¿no? El Antiguo Testamento Judío. Más o menos un poco su información, su historia, su distribución. Bueno, ahora, vamos a ver el tema de la Septuaginta ahora, ¿no? La Septuaginta es la Tanaj en griego y algo más, ¿ya? Este tema de la Septuaginta es bastante interesante, que aprenda, conozca, sobre esto. Ahora, esto es la traducción de la Tanaj hebrea al griego, ¿ya? O sea, esa es la Septuaginta. Si a ustedes le dicen que es la Septuaginta, es la traducción de la Tanaj que estaba en hebreo al griego, ¿no? Ahora, esto de la Septuaginta, o sea, la traducción de la Tanaj al griego, surge por una necesidad. Surge por una necesidad propia, ¿no? Más o menos en los años 250 o 150 antes de Cristo. Ya hay una necesidad propia de esto. ¿Cuál fue esa necesidad? Recuerdan que el pueblo fue llevado cautiverio, ¿no? Fue llevado en cautiverio a Babilonia. Y cuando regresaron del exilio, no todos regresaron, pues, ¿no? Bueno, hubo un buen sector de judíos que se quedaron en la diáspora, en la dispersión. No regresaron, ¿no? Se quedaron ahí en los diferentes lugares. Ahora, hubo un grupo de judíos en Alejandría que vivieron en ese lugar, ¿no? Y adoptaron el griego como su idioma diario, ¿no? Como su idioma común. El griego en ese entonces era el idioma más difundido en todas las regiones de ese entonces, ¿no? Y solamente dejaron el hebreo para cuestiones cúltricas, ¿no? Para cuestiones ceremoniales. Ahora, como estos judíos de Alejandría necesitaban tener Natanaj, ¿no? Y un poco que habían perdido, ¿cierto? El idioma natal, el subioma natal hebreo. Hicieron un pedido, ¿no? Hicieron un pedido de poder conseguir una versión del Natanaj en griego. Y eso se hizo a través del rey Ptolomeo II de Alejandría, ¿no? En Alejandría había una de las bibliotecas más grandes de ese entonces. En Alejandría se conservaban de diferentes lugares los libros. Era una ciudad donde abregaba la mayor literatura de todos los lugares, ¿no? Y solo faltaba, ¿no? La literatura hebrea. En este caso, Natanaj, ¿no? Los escritos hebreos. Entonces, hay una tradición que cuenta que por pedido del rey Ptolomeo se encargó a un prominente líder judío para que él se encargara de poder elaborar esta traducción. ¿Ya? Así que se encargó el trabajo a un erudito judío de ese entonces. Y él llevó a cabo esta misión de poder empezar la traducción del hebreo al griego. Y reunió alrededor de 70 hombres, ¿no? Un poco más, 72. Me parece que fueron 72. Y ellos empezaron el trabajo de la traducción del hebreo al griego. Y como producto de ese trabajo, desarrollaron la Septuaginta. Por eso se llama Septuaginta, ¿no? Viene de 70. O la versión de los 70, también se conoce. Y fueron llevados a Alejandría, la composición literaria que ellos hicieron de la Tanaj. Pero además, pero además de estos libros que ya hemos mencionado, que lo componen la Tanaj, ellos añadieron algunos libros más. En total fueron siete libros más que añadieron a la composición propia de la Tanaj. Añadieron siete libros más como parte de su historia. Porque la Tanaj era los libros canónicos inspirados, revelados, como hemos mencionado al comienzo. Pero era la única literatura que había en el pueblo judío. No, había más literatura, ¿no? Que eran los libros que ellos consultaban como libros históricos. Como el rey Tolomeo pidió la literatura hebrea, no solamente le llevaron la Tanaj en griego, sino le llevaron también los otros libros que ellos consideraban como parte de su historia. Y fueron siete los que añadieron adentro de los escritos de la Tanaj. Entonces, todo este proceso fue interesante, ¿no? Porque luego la Tanaj se convirtió en el griego y fue la versión que se usó con mayor frecuencia en el tiempo ya del Nuevo Testamento. Porque si usted ve la fecha, fíjese, la fecha es 250 a 150 antes de Cristo, que se desarrolló esta versión. Cuando llega Jesús y ya comisiona a los apóstoles y Pablo empieza los viajes misioneros, recuerda el libro de los hechos, Pablo iba a las sinagogas de los que estaban, no en Palestina, sino Pablo iba a las sinagogas que estaban en el Asia Menor. Y en el Asia Menor, en las sinagogas, ¿qué Tanaj se usaba? ¿La Tanaj en hebreo o la Tanaj en griego? Se usaba la Tanaj en griego, la sepa en griego. Porque en todas esas regiones se hablaba el griego. Así que Pablo, en su viaje a misioneros, usó la versión griega, que es la Septuaginta. La Septuaginta es la versión que se usó en la expansión del Nuevo Testamento, sobre todo en la expansión del Evangelio en la región del Asia Menor. Entonces fue una herramienta muy útil en el tiempo del apóstol Pablo. Pero así fue la historia de la Septuaginta. Interesante. De cómo la traducción tomó importancia en los países del Asia Menor. Se convirtió como una versión usada por los cristianos para evangelizar en ese tiempo. Pero fue una historia interesante. Luego vamos a ver un video de esto, de la Septuaginta. Y luego del video lo vamos a comentar un poco más. Ahora, ¿qué libros se añadieron a la Septuaginta? La Septuaginta contenía tal y como está la Tanaj hebrea. Las tres secciones estaban dentro de la Septuaginta. Pero se añadieron algunos libros más. Siete libros, como mencioné. El libro que se encarrió fue el libro de Tobías. El libro de Tobito. Es un libro de Coñadines. También se añadió el libro de Yudit. El libro de la Sabiduría. El libro de Cineciastro. Siracida o Siracides. El libro de Baruch. El libro de Primera y Segunda de los Macabeos. Y este en total. Ahora, estos libros. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leer. Es decir, estos libros. ¿Tú, Luis? Sí. Una patada. Disculpe. Hay un audio. Ahí es. Por favor, hermano. Está en el libro. A ver, por favor. El que ha prendido su micrófono. Apáguelo un ratito. Hay interferencia, me parece. Y hasta era del hermano Pablo. Ya, gracias. Estuviera escuchando voces del más allá aún. Sí, ahí estamos viendo las cosas, ¿no? Patrón Luis, esos son los famosos libros apócrifos. ¿Apócrifos? Apócrifos. Ya. Bueno, ahorita voy a comentar cómo se consideran estos libros, ¿ya? Estos libros son parte de la literatura judía. Ojo. No son libros que ellos rechazan. Ellos los consideran parte de su literatura. Pero, pero, no son canónicos. Dentro del pueblo judío no los aceptan como canónicos. Y ya expliqué qué cosa es canónico, ¿no? Sin embargo, ellos lo añadieron como parte de su literatura. Al trabajo que les pidieron para Alejandría. Porque estaban enviándolos a una biblioteca. Ahora, el libro, cada uno de estos libros es interesante. No sé si han leído en alguna ocasión alguno de ellos. No sé si han tenido la oportunidad de leerlos. ¿Alguien ha leído algún libro de estos? ¿Es en la Biblia latinoamericana? ¿Se lo encuentra establecido? Claro. En algunas versiones católicas romanas lo vamos a encontrar. Pero, ¿ha leído? Algunos, algunos. Solamente es historia nada más. Pura historia nada más. Ya. Por ejemplo, el libro de Tobías. Es un libro que habla de la historia de amor. De Tobías que busca a una mujer para casarse. Y hay toda una artimaña ahí que no lo deja. No puede casarse Tobías, ¿no? Y viene el arcángel. Un arcángel de Dios ayudarlo, ¿no? Interesante. Es una historia de Tobías, ¿no? Pero tiene algo de fantasioso. El contenido de Tobías, ¿no? También el libro de Judit es un libro que describe la labor de Judit como una mujer tipo un juez de Israel, ¿no? ¿Se acuerdan los jueces, no? De Israel. Tipo Débora. Tipo Débora, algo así, ¿no? Pero este libro no lo consideraron canónico porque no está con precisión los datos en cuanto a su tiempo en la historia, ¿no? Por eso lo consideran como un relato creado, ¿no? Que no ha sido propiamente dentro de la historia, ¿no? El libro de Sabiduría es un libro que contiene, se le atribuye a Salomón, ¿ya? Hay mucho proverbio acá también en Sabiduría, ¿ya? Pero que va más como una sabiduría popular, ¿no? Una sabiduría del pueblo, algo así, ¿no? Por eso no lo incluyeron, ¿no? El libro del Eclesiástico, ¿no? Va también relacionado, es parecido al libro de Eclesiastes, sin embargo tiene algunas variantes, ¿no? El libro de Baruch, ¿no? Es el secretario de Jeremías, ¿no? Que aparece en el profeta Jeremías, Baruch es su secretario. Y Baruch escribe haciendo un lamento por Jerusalén, ¿no? Y también describe un viaje que él hace al cielo, ¿no? Que Baruch va al cielo y ve ángeles, demonios, el templo celestial, una cosita así un poco fantasiosa también, ¿no? Y Primera y Segunda de Macabeos habla de la guerra que tuvieron los judíos, encabezado por la dinastía de los Macabeos, ¿no? Frente a Ptolomeo. Las batallas que hicieron. ¡Mestruzados! El libro de Primera y Segunda de Macabeos es más histórico de las guerras que hicieron los judíos, ¿no? Los demás tienen que ver con algo no tan preciso, ¿no? Por eso no los aceptaron dentro del canon, ¿no? Pero no está de más leerlo para conocer un poco la literatura hebrea, ¿no? Pastor, el término apócrifo, eso quiere decir que no está añadido dentro del canon, nada más, ¿no? Sí, es un término para... No es un término despectivo, como quieren decir, que no se debe leer. Así es, ¿no? Es que no está dentro del canon, ¿no? Hay que darle un término, le han dado apócrifo, ¿no? Pero sí se puede leer, ¿no? Es parte de la literatura, ¿no? Se puede leer, ¿no? Lógicamente sabiendo que no es inspirado. En el canon del Nuevo Testamento también surgieron algunos libros apócrifos, ¿no? Que no son inspirados, ¿no? Que son libros que no van en relación al contenido del Nuevo Testamento, ¿no? Pero ahí están los libros también, ¿no? Se pueden ojear, se pueden leer para ver más o menos qué es lo que ocurría en ese tiempo, ¿no? Bien, entonces estos libros fueron añadidos, ¿no? A la literatura del trabajo que se hizo en la Septuaginta, ¿ya? Son siete en total. Sí, pastor, pastor. Entonces estos libros no fueron añadidos, no fueron canonizados casualmente por su contenido en todo caso. Porque si bien es cierto, si decimos que los libros pentateucos o todo el Antiguo Testamento fueron canonizados porque fue inspiración de Dios, ¿no? Usando a los profetas. Es por eso, por su contenido apócrifo, que no fueron incluidos. Eso voy entendiendo, pastor. Así es, así es, ¿no? Estos libros abundan en inexactitudes, ¿no? Anacronismos históricos y geográficos. No concuerdan con los lugares reales, ¿no? No hay exactitud, no hay precisión en lo que se dice, ¿no? Enseñan doctrinas falsas, ¿no? En algún momento, por ejemplo, el libro de Baruch, ¿no? Que fue al cielo y habló con demonios, con algo. Claro, claro. Entonces, ahí... No tiene nada de sangre. Claro, y fomentan prácticas contrarias a las escrituras inspiradas, ¿no? Se contradice con lo que se menciona, ¿no? Carecen de los elementos distintivos de la escritura que le dan su carácter divino como poder profético, poético y revelación divina, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Maccabeos no hay ningún momento donde hay una relación directa de Dios, ¿no? No hay actividad profética, etcétera. Por eso los dejaron de lado. Es un libro histórico. Pastor, una consulta. Sí. Entonces, Pablo usó la sextuaginta, pero no tocó esos libros. Claro, lógicamente, como le dije, la sextuaginta está a la Tanaj, tal y como ya lo hemos enseñado, pero además añadieron estos libros como literatura de su pueblo, ¿no? Sin embargo, Pablo citaba en la Tanaj, en la sextuaginta, en griego, citando los libros inspirados, ¿no? Es que también, hermano, pastor, había una necesidad como ahora de nosotros. O sea, nuestros hijos a veces están creciendo en una generación casi diferente, desconectada y tenemos que estar ahí, ahí, o con los jóvenes que trabajamos. Entonces, algo yo de lo que había estudiado, que los jóvenes de ese entonces, como no sabían, digamos, mucho el hebreo porque ya estaban en la helenización, en el idioma griego, los de la nueva temporada, por ellos, más que todo, también se inspiró un nuevo idioma para el Antiguo Testamento, ¿no? Por eso que quizás solamente se tomó eso, ¿no? Y gracias a esa sextuaginta, pues fue principal, fue primordial para que la Biblia de Dios, la ley de Dios, se conocieran de una manera internacional, ¿no? Y eso le sirvió mucho a Pablo y a Bernabé, ¿no? Sí, bueno, a los misioneros, pues, les sirvió bastante eso, ¿no? Bueno, fue una... Dios permitió la formación de esa versión porque tenía planes, ¿no? Bien, avanzamos un poquito. Luego vamos a ver el tema de la sextuaginta con más detalle. Hay un video que quiero enseñarles, ¿no? A ver, estos libros que se añadieron se les encuentra en las versiones católicas, ¿no? La Iglesia Católica Romana considera a los libros de la sextuaginta, a los libros que se han añadido, ¿no? Como un segundo calo. Interesante el título que le dan, ¿no? Los Deutero Canónicos. Esto es importante conversarlo para que usted pueda dialogar bonito con algunas personas que no son creyentes y que de alguna manera piensan que nuestra Biblia es diferente a la suya, ¿no? Porque ven algunos libros que no ven en la nuestra, ¿no? Entonces, esto hay que explicarlo bonito para que usted también sepa explicarlo a aquellas personas que puedan preguntarle, ¿no? La Iglesia Católica... Sí. Yo leí la pasta roja y la pasta azul de los católicos. Sí. Tienen más añadidas libros. Pero, o sea, cambia definitivamente en nombres. Pero sí, digamos, concuerda con unas palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero de ahí añaden más. Claro. Y tienen dos bíblicos, ¿no? Bueno, esto empezó, esta discusión empezó en el tiempo de la Reforma, ¿no? Este tema de la discusión en el tiempo de la Reforma se dio, ya, sobre los deutrocanónicos. Porque hasta antes de la Reforma, ¿no? No se había dado con precisión qué es la palabra de Dios. Ya, había mucho descuido en ese sentido. Tanto es así que solamente el clero era el único que podía acercarse a la Escritura. Ellos eran los únicos dueños de la Biblia. Nadie más podía tener acceso a ella. Además, estaba en el idioma latín. En el idioma latín, ellos, el clero católico, manejaba la versión en latín, que es la Vulgata Latina. Trabajo de Jerónimo, que luego vamos a comentar un poco, ¿no? Y esta Vulgata Latina, ¿no? Es una versión latina que fue desarrollada por Jerónimo, un erudito cristiano, que hace el trabajo de pasar de la sectoaginta, la pasa al latín. Y es como que la Iglesia Católica Romana toma ese trabajo de Jerónimo y lo oficializa como Biblia de ellos, ¿no? Y a partir de ahí, empiezan a desarrollar todas sus actividades eclesiales. Tanto es así que las misas se hacían en latín. Y las lecturas del Evangelio, y las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento eran en latín, porque estaban usando la Vulgata Latina. Entonces, en ese entonces estaba así la Iglesia, hasta que llega la Reforma, la Reforma del siglo XVI, donde se establece un principio, ¿no? Solo Escritura, que es un principio de la Reforma, la sola Escritura. Pero había que definir cuál es la Escritura, cuál es esa sola Escritura a la cual nos vamos a referir para tocar los asuntos de fe y conducta. Entonces, los reformadores establecen el tema sobre el Antiguo Testamento y ellos llegan al acuerdo de que nosotros no tenemos que revisar el Antiguo Testamento porque no es un trabajo nuestro, sino es un trabajo del pueblo judío. Y aceptan la Tanaj tal y como el pueblo judío la aceptaba. O sea, tal y como ellos reconocían la canonicidad de sus libros, así lo aceptaron los reformadores. Y los pusieron como palabra de Dios. Entonces, al definir qué es la sola Escritura, los reformadores definieron que la palabra estaba compuesta por los 39 libros del Antiguo Testamento, tal y como la Tanaj judía lo afirma. Y los 27 del Nuevo, tal y como también la Iglesia Católica lo tiene. Entonces, el problema iba por el segundo. Entonces, como la Iglesia Católica tenía ya el trasfondo de la Vulgata Latina, que era la traducción del griego al latín, incluía los libros, empezó la contienda, la disputa, de cuál era la traducción correcta. O sea, cuál era la... No, la traducción correcta no, sino cuáles eran los libros que debían ser del Antiguo Testamento. La reforma, de la cual venimos todos, se estableció de que los libros del Antiguo Testamento no habían que discutirlos ni revisarlos. Si no lo aceptamos, tal y como el pueblo judío los acepta. No sé si me dejo entender hasta ahí, ¿no? Tal y como el pueblo judío los acepta, nosotros también lo aceptamos. Hasta ahí, ¿no? Y segundo, ¿no? La Iglesia Católica Romana, ellos insistieron en mantener a los siete libros dentro de su listado. Con el pasar del tiempo, en el Concilio de Trento, ya que la contrarreforma, la Iglesia Católica define, ahora ellos definen cuáles son los libros, ¿no? Y se dan cuenta, pues, que estaban, pues, equivocados de alguna manera y hacen la separación. En sus Biblias ahora hacen la separación de los libros que nosotros tenemos, los 39 del Antiguo Testamento, los ponen ahí. Y después hay esta frase, los deutero canónicos. Incluyen los siete como un agregado más. Entonces, hoy ya se puede encontrar en las Biblias Católicas Romanas que aceptan los 39 del Atanás, tal y como nosotros lo aceptamos, pero, adicionalmente, consideran también dentro de la revelación el segundo canón. Por eso le llaman el segundo canón. ¿Y quién aceptaba estos segundos canón? Interesante, ¿eh? ¿Quién aceptó estos libros como segundo canón? El pueblo judío no, sino la misma Iglesia Católica con la autoridad que ellos pretenden tener, los aceptan como parte de la revelación de Dios, ¿no? Entonces, han asumido funciones que, digamos, le compete el pueblo judío, han asumido ellos y han establecido lo que es y no es revelación de Dios, ¿no? Esa es un poco la historia de lo que pasa con las versiones, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con alguna persona que es de la Iglesia Católica, le comento esto, ¿no? ¿A qué se debe esto, ¿no? ¿Por qué ellos tienen estos siete libros, ¿no? ¿Y por qué nosotros tenemos, no los consideramos dentro de la revelación, ¿no? Acuérdense, el principio fundamental es porque nosotros aceptamos el canon tal y como está trabajado en la Tanaj Hebrea. Y sí, y ese es el motivo por el cual nuestra Biblia tiene solamente esos libros, ¿no? Y no los otros. No sé si me dejé explicar Entonces, ¿cómo venimos acá? Sí, dígame. A ver si hemos entendido. ¿Maxito? Le digo que pregunte a ver si hemos entendido. Sí, no, ahorita vamos, ahorita vamos a preguntar, ahorita, espérate. A ver, entonces, ¿cómo queda el asunto? ¿Cómo queda el asunto de este tema? A ver, vamos a ver cómo queda el asuntito. A ver. Entonces, las versiones protestantes llamadas evangélicas cristianas, ¿de dónde vienen? De la Tanaj, en el Antiguo Testamento, ¿no? Las versiones católicas, ¿de dónde vienen los libros del Antiguo Testamento? De la Septuaginta. De la Septuaginta. Ahora, el orden, el orden, ¿no? El orden de los libros están en la Septuaginta para las versiones católicas. En nuestra Biblia, también, el orden viene de la Septuaginta, pero sin incluir los siete libros que no están dentro de la Tanaj. No sé si me explico bien. Los de los canónicos. El orden de su Biblia, donde dice Génesis, Éxodo, Pastor, ¿cómo se hizo ese orden? Mi hermano preguntó antes por qué Primera y Segunda de Samuel estaban juntos y en nuestra Biblia está separado. ¿De dónde viene ese orden? Ese orden viene de la Septuaginta. Si usted revisa la Septuaginta y mira el índice, va a ver que los libros van en ese orden. La Biblia de la Iglesia Cristiana Protestante y la Biblia Católica siguen el orden de la Septuaginta. Pero si diferencian en que la la Biblia Protestante no lo incluyen los deutoros canónicos y la Católica Romana sí los incluye. Entonces, sumando esto, tenemos diferencia de libros, ¿no? Tenemos diferencia de libros. En un lado tenemos treinta y nueve libros nosotros y en el otro lado tendríamos cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Acá hay un error. A ver, acá hay un pequeño errorcito, ¿no? Porque treinta y nueve más siete, ¿cuánto es? Cuarenta y seis. Ahí está, ¿no? Ahí sí. Hay un poquito, un pequeño errorcito de suma. Ya, entonces, ahí está. Esa es la diferencia en cuanto a la, ¿cómo se llama? En la distribución de los libros, ¿no? Acuérdense que esta discusión empieza en el tiempo de la Reforma. la versión, entonces, digamos, protestante contiene los libros de la Taná. ¿Cómo están distribuidos? De la siguiente manera, ¿no? La ley, cinco libros, históricos, doce libros, poéticos, cinco libros, profetas mayores, cinco libros, y profetas menores, doce libros. Total, treinta y nueve libros. Y en el caso de la versión católica, la primera parte, no hay problema, es similar, en el lado de los proféticos, es similar, solo que al final, agregan los deutores canónicos que son cierras. ¿Ya? Ahora, interesante, porque muchas de las doctrinas, ¿no? De la Iglesia Católica, en algunos casos se apoyan en algunos de estos libros. por ejemplo, la misa de muertos, ¿no? Usted sabe que en la Iglesia Católica hacen misa para los muertos, ¿no? Sí, rosario, todo. Hacen, un muerto muere, ¿no? Ellos elevan plegarias al cielo por el muerto, ¿no? Y hay un detalle, hay un detalle de estos, de esta práctica que la respaldan en el libro de los macabeos. En el libro de los macabeos se menciona parte de esta práctica, ¿no? Entonces, ellos como que fundamentan sus misas por los muertos citando el libro de los macabeos, ¿no? Porque hay parte de esto en el libro de los macabeos, ¿no? Sin embargo, pues, nosotros no aceptamos eso, ¿no? Porque no está respaldado en ninguno de los libros ni del Nuevo ni del Antiguo Testamento, ¿no? Hay eso, hay eso también, ¿no? Muy bien. Fin de la presentación. Pastor. Sí. Según su explicación, voy entendiendo por qué entonces la iglesia es permitista y la iglesia católica. ¿Por qué? Porque se supone de que, mire, imagínate, si esos siete libros deuteronomicos que no son canónicos para nosotros, ¿no? Los protestantes, como ellos lo llaman, entonces, de ahí viene la, para darnos cuenta de que ellos son permitistas, imagínate, quieren que esas cosas que no están dentro de la de los santos, porque se supone de que nosotros como, como iglesia protestante, ¿no? De la, de donde viene de la tradición hebrea, judía, entonces, este, nos exigen santidad, así como exigen, pues, el libro canón, canónico, ¿no? Los libros canónicos, entonces, o pentateucos y todo lo del Antiguo Testamento, entonces, ahí tenemos la santidad que nos exige Dios, entonces, ahí voy ahora haciendo una diferencia entre la iglesia católica que es permitista y la iglesia de nosotros que nos exige santidad. Claro, aquí hay un punto importante, ¿no? Si usted se ha dado cuenta de lo que ha explicado, que la iglesia católica romana toma una atribución como autoridad en la cuestión de la escritura, ¿ya? No sé si se ha dado cuenta, ¿no? Porque ellos, al definir que los deutocanónicos también son libros canónicos, están atribuyéndose la autoridad de poderlo hacer y desplazando a la misma comunidad judía que fueron los que determinaron en su tiempo que era canónico y que no era canónico. O sea, se están tomando la atribución de añadir libros a lo que el pueblo judío ya había determinado que es y que no es. No sé si me dejo entender esta parte para que observe bien. Y ese ha sido siempre el problema, ¿no? Ese ha sido el problema. La iglesia católica romana ha querido siempre tomar la autoridad incluso encima de lo que ya se había trabajado en el pueblo judío, ¿no? No sé si me dejo entender. El pueblo judío ya había tomado una decisión, ya había cerrado su canón, lo había cerrado, determinado como tal, y ahora viene la iglesia católica romana y dice, bueno, lo que ustedes han hecho es insuficiente. Ahora nosotros vamos a determinar qué libros también deben ir. Entonces, eso está mal. Está muy mal. Es un error, ¿no? Porque el trabajo ya fue hecho y Dios usó al pueblo, a su pueblo, para determinar la canonicidad de sus libros. y ha usado ahora en el tiempo de la era cristiana, ¿no? A la iglesia cristiana para hacer el trabajo del canón del Nuevo Testamento, que es otra historia, ¿no? Ahí viene el problema, ¿no? Por eso los reformadores se determinaron eso. La sola escritura es esta. Muy bien. Entonces, vamos a... Ahí también, yo una vez hablé con un hermano católico, un amigo. Ya. Yo le dije, ya, vamos a practicar con tu Biblia y tocamos el tema de la eulatría. No soy de tocar mucho cante este tema porque es un tema delicado, ¿no? Y ya le dices, tú me dices mi Biblia y yo te digo tu Biblia ya. Sabre sabiduría 13. Yo no tengo sabiduría, pero tú tienes sabiduría 13 y es lo mismo que Salmo 115 o Jeremías 10. O sea, a pesar de que tienen sus libros, hay versículos que son muy claros para que entiendan lo que Dios le agrada y lo que no, pero más se dejan llevar a veces de la voz del Papa o de los obispos que de la propia Biblia. Claro, pues. Claro, pues, hermano, porque en la... O sea, en lo que la Iglesia cree, la Iglesia Católica, ¿quién determina? ¿Quién determina lo que se debe creer y no creer? Por ejemplo, para nosotros está claro, ¿no? Para usted, para mí, está claro. Nosotros creemos lo que debemos creer solo y solo si está dentro de la Escritura. si la Escritura lo enseña, lo respalda, lo firma, lo sustenta, entonces lo creemos, ¿no? Solo Escritura. Solo la Escritura es suficiente en temas de fe y de conducta, ¿no? Pastor Luis... Nadie más. Sí. Sí, ¿no? Y de verdad, en Apocalipsis 21 lo dice, ¿no? 22, 18. Le dice, yo te testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadir cosas sobre las plagas y si alguno quitar de las palabras del libro, o sea, Dios ya está mintiendo, ¿no? Claro, ¿no? Hay un celo ahí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, en el caso de la Iglesia Católica Romana, ¿quién determina lo que debe creer y no creer, ¿no? ¿Quién determina lo que se debe hacer o no hacer, ¿no? Ellos tienen cuatro, cuatro, cuatro consultas que hacer, ¿no? Primero es la tradición de la Iglesia, ¿no? La tradición de la Iglesia. Y la tradición de la Iglesia no es, pues, la tradición que nosotros conocemos como la fe popular, ¿no? Las procesiones, la santería, ¿no? Eso no es tradición, ¿no? Esas son costumbres, ¿no? La fe popular. La tradición de la Iglesia tiene que ver con otra cosa. La tradición de la Iglesia tiene que ver con lo que se dijo acerca de asuntos de la fe por los primeros discípulos de los apóstoles que se consideran los padres de la Iglesia, los primeros escritores de la fe cristiana, los padres de la Iglesia. Ellos dijeron algo acerca de la fe. Entonces, eso es, se considera la tradición. La Iglesia Católica consulta lo que ellos escribieron para determinar algunas cosas que se deben y no se deben hacer, ¿no? Esa es su primera fuente de consulta. La segunda fuente es lo que dice el Papa, la pronunciación papal, la encíclica papal, lo que él manifiesta. Eso también es otra consulta. La tercera consulta es el magisterio de la Iglesia. O sea, los eruditos de la Iglesia se reúnen y llegan a acuerdos. Esa es la tercera. Y la cuarta es la Biblia. Entonces, tienen cuatro fuentes de consulta. ¿Y sabe cuál es la que pesa más? El Papa. lo que dice el Papa. Porque el Papa es infalible. No se equivoca. Es inerrante. Así que lo que determina, eso es. Es interesante porque usted recuerda que la Iglesia Católica consideraba los siete pecados capitales. no sé si usted conoce los siete pecados capitales. La lujuria, la gula, la avaricia, etc. Pero en el año, interesante, porque en el año 2000, si no me equivoco, en el año 2016, por ahí, no me acuerdo muy bien, 2016, 2015, 2016, la Iglesia Católica sacó un pronunciamiento papal, donde el Papa decía que el leer los horóscopos también era un pecado. A partir de ese momento que el Papa lo dijo, se convirtió en pecado. Antes no, antes lo podían leer con toda normalidad. Entonces, sin embargo, la Biblia ya lo menciona hace años, hace años, ya dice que es pecado, pero como ellos no le dan mucha prioridad a la Biblia, sino a lo que dice el Papa, como que recién viene a ser pecado porque él lo dice. Entonces, ese es el factor muchas veces, por lo cual, hay esa dispercencia con nosotros. Nosotros, lo que la Biblia dice, así es. Muy bien, hay toda una historia en todo lo que es esto, pero vamos a ver, vamos a profundizar un poco en el tema de la Cepacita porque hay más que hablar, porque este es un tema importante en el Antiguo Testamento, que usted conozca bien. Ya hemos explicado un poco el Atamaj hebrea, el Antiguo Testamento en hebreo. Ahora vamos a profundizar un poco más en la Cepacita y para eso voy a hacer uso de un video bastante iráctico, bastante claro, donde se va a explicar un poco de esto. Pero vamos a tomar un pequeño descanso, vamos a descansar, vamos a estirar un poco los brazos, las piernas, tomar su tecito, tu cafecito y luego venimos dentro de unos minutos, ¿ya? Un sopita. Cuando ya toque la campana, regresa, no se vaya a ir, ¿ya? la campana, la campana, no se vaya a ir, no se vaya a ir. Gracias.